Señores, son las 5 de la mañana en España y ya vamos a conocer quién será Miss Venezuela 2022. Un top 5 de lujo y cualquiera de ellas puede ganar literalmente. ¿Quién ganará? La tercera finalista es... Mis Amazonas, Katherine Bello. Un excelente candidata. Cualquiera, como lo dije, puede ganar. Bien merecido ese título. Una chica extraordinaria que tuvo una participación impecable en el Miss Venezuela 2022. Merecidísimo. Yo la tenía en mi top 5, obviamente. ¿Quién será la próxima? Será... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la segunda finalista? ¿Distrito? ¿Portuguesa? ¿Qué? ¿Quién será la segunda finalista? ¿La guayra no puede ser? En shock. Estoy... No lo paso a creer. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! Bueno, vamos a conocer la primera finalista. ¿Quién será la primera finalista? ¿Quién será? ¡Ay, qué nervios! ¿La primera finalista es...? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, chamo! ¡Del Tamacuro! Primeras finalistas se pasaron. Yo pensé que mínimo iba a quedar tomada de mano. Quedó tomada de mano. Distrito y portuguesa. Distrito y portuguesa. Gana distrito. Diana Silva, sin duda alguna, lució como una Miss Venezuela de principio a fin. Y portuguesa hizo un trabajo extraordinario durante toda la noche. Pero no veía... A ellas dos no las veía tomada de mano. ¡Ay! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Qué nervios! Diana Silva, Miss Venezuela 2022. Estoy casi seguro. Y al Miss International, portuguesa. ¡Quiero gritar muy duro! ¡Quiero gritar muy duro! ¡Quiero gritar muy duro! ¡Quiero gritar muy duro! ¿Quién ganará? ¡Qué nervios! Diana Silva, Miss Universo. Estoy casi seguro. Al Miss Inter... Así es. Miss Distrito Capital. ¡Excelente! ¡Excelente! Diana Silva, lució durante toda la noche como una Miss Venezuela. Sin duda alguna, maravillosa. Yo la tenía como Miss International, pero ganó la banda para ir al Miss Universo. Es su segunda oportunidad, empezar un concurso internacional. El primero, Gran Slam. El primero fue el Miss Air. Ahora va al Miss Universo, merecidísimo, Diana, porque durante toda la noche es un trabajo maravilloso, extraordinario. Venezuela tiene nueva reina. Venezuela tiene nueva reina y se llama Diana Silva, la representante del Distrito Capital. Qué bueno por ella, porque va a tener una nueva oportunidad para decirle al mundo, y sobre todo a Venezuela, quién es Diana Silva y lo preparada que está para tomar este reto. Sin duda alguna, y bueno, al Miss International va a ir una chica que está mega preparadísima. Puedo decir que la candidata más preparada de este año es Andrea Rubio, Miss Portuguesa, quien irá al Miss International 2023. Sin duda alguna, tenemos dos representantes espectaculares para dos concursos internacionales magníficos. Estoy 100% seguro que Andrea Rubio va a hacer un trabajo extraordinario en Miss International, porque está preparada para un concurso, completamente en todo el sentido de la palabra. Y por supuesto, Diana Silva es una chica que tiene escenario, que se crece, es una chica que tiene madera para estar en un escenario internacional y ya lo ha demostrado. Y por supuesto lo demostró en este Miss Venezuela. Tiene cosas que mejorar, obviamente, como todo, pero todavía le queda muchísimo tiempo porque todavía Amanda Dudamel no ha entregado corona. Pero a ella todavía le queda muchísimo para prepararse, para demostrar quién es Diana Silva y seguir creciendo. Hay detalles que hay que mejorar, pero sin duda alguna tenemos una Miss Venezuela espectacular y que lo merece. Hay un dato que les tengo que decir y es que ella se coronó Miss Earth y fue Maite quien animó su concurso. El concurso nacional con el cual se coronó Miss Earth Venezuela y ahora gana el Miss Venezuela para ir al Miss Universo y nuevamente Maite Delgado anima este evento. Entonces es una especie de suerte también. Es una chica que por supuesto se trabajó esta corona que hoy en día está ostentando. Me siento bastante bien, bien porque es una candidata que yo la tenía con una de las coronas y lo logró. Era la máxima favorita de muchos misólogos, tanto nacionales como internacionales. Se encontraba en la lista de los hot picks, pero durante esta noche en el Miss Venezuela había candidatas que por allí se boceaban. Habían candidatas por allí que quizás estaban en el gusto porque el poliedro obviamente se enamoró de ellas en esta noche de coronación. Y bueno, Diana Silva fue una de ellas que en escenario lucía espléndida. Cuando salió en el opening con mucha fuerza, destreza, por supuesto, cuando le dan a esta banda de fotogénica se afianza mucho más porque esta banda le entregan los medios de comunicación. Y por supuesto el desfile de traje de baño salió como una gacela, una pantera espectacular. Y luego en traje de gala luciendo un vestido espectacular. Esa cabellera, el maquillaje, cada pisada que daba sin duda alguna la hacía lucir espectacular. Y bueno, ahí está. Nueva Miss Venezuela. Lo que le queda es prepararse. Sabe inglés. Por supuesto tiene buena oratoria. Se sabe manejar en el escenario con una excelente pasarela. Y además de eso es una chica que es bastante talentosa porque canta, toca el 4 y por supuesto tiene que seguir mejorando quizás a ciertas áreas que le van a ayudar a ella más adelante. Para triunfar en lo que será el Miss Universo 2023. Que todavía no tiene fecha ni sé, pero por ahí se dice que va a ser en Tailandia. Porque bueno, el 2022 se va a hacer en enero. Y el 2023 se va a hacer a finales de el 2023. Y bueno, Venezuela tiene nuevas reinas. Felicidades a todos los seguidores de Diana Silva. A todos los que atinaron su triunfo. Venezuela tiene nueva reina espectacular y a mejorar. Y bueno, esta fue mi reacción de lo que fue la coronación del Miss Venezuela 2022. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Yo voy a dormir porque las ojeras no la aguanto aquí. Ya son las 5 de la mañana en España. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita!